resolver el problema de la basura, eso es un incapaz. Nueva York suspende clases y vacunación ante la llegada de una gran nevada. Esas son, señores, las noticias principales, las nuestras y las del mundo. Muy bien, bien, continuamos con el contenido de mañana y ahora vamos a saludar la presencia de Yerian, la antigua, que ya está con nosotros. Buenos días. Buenos días, amados, buenos días a todo el equipo de producción, buenos días a toda la gente que ahora está viéndonos en vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que como siempre nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y también el Instagram. Aquí estamos en este lunes primero de febrero del año dos mil veintiuno. Vamos rápido. De ciento treinta y cuatro días faltan para que termine el dos mil veintiuno. Te lleva la cuenta. Claro. Que es tres. Yo quiero salir de yo quiero salir de este porque yo no creo que este va a ser un año tan bueno como la gente cree. Primero, la pandemia sigue ahí. Segundo, seguimos de idiotas en las calles provocando más contagios y más muertes. Sí, hay mucha gente. O sea que no te creas que por el 20 fue el año del coronavirus. Ahora va a ser el año del reflu. No, las cosas van a ser difíciles. Y las cepas que están apareciendo indican que probablemente aparezcan otras. Sí, eso sí. Y fíjate que las cepas nuevas que están apareciendo son más terribles que la que hay. Y la cantidad de fallecidos en la República Dominicana es impresionante. Impresionante. ¿Qué será lo que dice el chambo? Me está haciendo una seña. Más de doscientos cincuenta muertos en en los últimos treinta y. Me está haciendo una seña plebe el el venezolano. Sí. Vamos a ver. Este muchacho ha aprendido. Más adelante. Este muchacho ha aprendido mucho en este país. Sí. Más adelante le vamos a presentar la cantidad de fallecidos que se ha que se han publicado especialmente en los periódicos de la República Dominicana para que vean los golpes que hemos recibido desde el día diecisiete para acá. Diecisiete y dieciséis para acá. Estoy diciendo. Son son cantidades. La cosa no. La cosa no van a ser mejores. Trece, veinte, veinticinco. Por eso este año hay que contabilizarlo y salir pronto de él. Bueno. Bueno, señores, la pregunta del día. ¿Cuáles considera usted son las causas del desempleo juvenil en el país? Esa es muy buena pregunta. Muy bien construida. ¿Cuáles considera, cuáles coma, considera usted son las causas del desempleo juvenil en el país? Tú no pretenderás que pongan una coma ahí. Oh, pero ¿y por qué no? Los signos de puntuación son necesarios para el castellano y eso está en castellano. ¿Qué pasa? Bueno, yo soy un purista. ¿Sabe que yo una de las cosas que yo hacía en el Jaya, en mis primeros tiempos en el Jaya era cazagasapo. Yo fui al cazagasapo durante mucho tiempo del Jaya. Teníamos pleito, Adriano y yo, porque él, no, no, tú eres demasiado. Pero no, no, que así que va. Si tú me pones a mí aquí para esto, así que va. Señores, saludamos a Francis Rodríguez, que está con nosotros, con una mascarilla color de su traje. ¿Eh? El glamour. Dice mi mamá. Blanca Rosa, dice, primero muerta, que sencilla. No, no, no. Eso se le puede aplicar a mi amigo aquí. Buenos días, Francis. Te aseguro que fue casualidad. Ajá. Busqué. Y cuando viene con la amarilla, con la roja, con la tuya. Ah, no, yo ahí estoy. En esos momentos lo que estoy peleando, eh, mi equipo. Ya, te entiendo. Adelante, Francis. Buenos días, amados, buenos días, Jaya, amables televidentes. Agradecerle a Dios la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Que nos dé inteligencia para entender las cosas. Buenos días a todos y gracias a todos los que nos encontramos de una manera u otra en las calles y que le gusta el programa. Muchas gracias. Bueno, mira, tenemos una, un dato que nos, de alguna manera nos golpea, ¿no? Un país de gente joven, un país de gente que anda básicamente, digamos, el nivel de las edades son. 18 a, ¿cuándo? 34, 35. 35, es el 60 por ciento de la población dominicana, 50 por ciento. Y estamos en primer lugar en desempleo juvenil. O sea, eso es algo como que, eso te indica a ti que toda la juventud dominicana, la gran mayoría de la juventud dominicana, no tiene empleo. A propósito de que ayer se celebró el día de la juventud, la organización de ayuda humanitaria World Vision advirtió que República Dominicana ocupa el primer lugar en la región de América Latina y el Caribe en el desempleo juvenil. Siendo así que en la actualidad existen 850 mil jóvenes dominicanos que ni estudian ni trabajan, por lo que recaen en la generación de los ninis. Sí. De acuerdo a los detalles dados a conocer a través de una nota de prensa, el país ocupa el primer lugar de América Latina y el Caribe con un 29 por ciento de esa problemática, o sea, de desempleo juvenil. World Vision indicó que otros datos indican que en América Latina 22 millones de jóvenes ni estudian ni trabajan dentro de los cuales se han identificado a los 850 mil dominicanos dentro de este contexto. El 40,3 por ciento de los habitantes de República Dominicana se encuentran entre las edades de 18 a 35 años, según los registros de la Junta Central Electoral, por lo que la Organización Internacional alerta sobre su importancia y las facilidades requeridas para su desarrollo. A propósito de todo esto, ayer se celebró el Día Internacional de la Juventud en la República Dominicana y el presidente premió a jóvenes sobresalientes de la República Dominicana, a lo cual vamos a conversar en este segmento. Adelante, Francis Rodríguez. Miren, el tema es un tanto complejo y llama la atención precisamente en razón de que celebrábamos ayer el 31 de enero como cada año el Día Nacional de la Juventud. Y es por lo siguiente. sabemos por diversas vías que se ha analizado en los pueblos o países que componen el conglomerado social en América Latina y se ha levantado muestra de cómo los gobiernos han utilizado a la juventud única y exclusivamente, con honrosas excepciones, para alcanzar propósitos. Pero de ahí a que se movilice una población joven con el entusiasmo y el ánimo hacia la superación, está compitiendo con los intereses particulares de grupos juveniles y sus intereses muy íntimos que van exclusivamente dirigidos a la vida donde todo lo tiene, donde todo es fácil. No se nos está instruyendo a la juventud para que entienda que los logros que pueden percibir en hombres y mujeres de progreso tienen un trayecto, un trayecto de disciplina, de empeño, de consecución de objetivos. Esas motivaciones están abandonadas porque cuando se intenta una muestra de esa trayectoria para que un joven pueda percibir que ciertamente su propósito en la vida, aparte de vivir y respirar, tiene que alcanzar niveles de preparación, de educación, para no verse como muchos jóvenes en las calles limpiando cristales, para no verse y sin desmedro de los delivery que hacen una labor y un servicio fenomenal y más en tiempo de pandemia. Pero no es un trabajo de buena remuneración que pueda permitir a un joven definir a futuro tener su propio colmado o tener su propia línea de deliveries, que con esta compre un motor y ponga a un amigo a que hagan delivery personalmente como hoy existe una página de delivery. Y sabemos también que justamente esos estudios han dado resultado de que el desarrollo de muchos de los jóvenes está íntimamente ligado al apoyo que reciben de sus padres. Y cuando hablamos entonces del apoyo que hace el Estado, la promoción que hace el Estado, aparte de darle la facilidad de estudio que se ha hecho, la facilidad de maestría, la facilidad de inserción, no tenemos una política clara sobre el empleo o el trabajo en la República Dominicana, porque pareciera que si usted alcanza un empleo a los 20 años, solamente tiene una vida útil de 20 años, porque a los 40, si usted pierde ese empleo, es difícil que lo empleen aquí en la República Dominicana. Entonces, hay una distorsión de la proyección del trabajo y de la satisfacción que puede encontrar alguien con su esfuerzo en un empleo. Entonces, tenemos un problema. Desempleo, sin política de empleo y sin política de seguridad del empleo, que eso es lo más grave todavía, porque cuando llega a la edad de los 40 y usted no es un profesional o no tiene un medio, conservar ese trabajo es la gran odisea y lo que corresponde es que debiera de ser lo contrario. Bien, Yerlian. Miren, lo que pasa es que el gobierno dirige la política de Estado. Ojo, no este, todos los gobiernos dirigen la política de Estado de desarrollo de un país y dentro de la política de desarrollo de un país está el empleo. ¿Qué es lo que el gobierno o el Estado debe identificar? ¿Qué es lo que quiere a futuro? ¿Y dónde puede crear fuentes de empleo? Si es abriendo más zona franca, si es creando una marca de ropa, lo que sea, ¿verdad? Primero el gobierno tiene que identificar cuáles nichos tiene para crear empleo y luego entonces tiene que conocer, si quiere eliminarlo, por ejemplo, eliminar el desempleo en la juventud, tiene que conocer a los jóvenes, tiene que saber cuántos jóvenes son, quiénes son y dónde están. Y una vez que lo conoce, sabe quiénes son y sabe dónde están, entonces darle seguimiento a cada uno de esos jóvenes. ¿Cómo lo hace? No lo puede hacer directamente el presidente, tiene que hacerlo a través de las instituciones. Por ejemplo, hay una institución en el Estado que se llama desarrollo comunitario, desarrollo provincial, desarrollo barrial y creo que hay una que hay desarrollo comunitario, que a través de esas instituciones se pudieran hacer trabajo para identificar en cada uno de los pueblos, en cada una de las comunidades, cuáles jóvenes no están estudiando. Ejemplo, usted va a una comunidad cualquiera y si hay una una un representante del gobierno del Estado ahí para supervisar en qué están esos jóvenes, qué están haciendo, qué joven dejó de estudiar, qué fácil es, porque por ejemplo, le digo porque en mi momento de juventud yo duré mucho tiempo que no sabía qué hacer y miren que yo vengo de una familia si se quiere acomodada y yo no sabía qué hacer y duré muchísimos años de mi vida sin estudiar, trabajando, claro, pero sin estudiar porque no estaba claro, me faltaba orientación, me faltaba orientación de parte del Estado, me faltaba orientación quizá de parte de la propia sociedad que me dijera, mira, tú tienes este perfil, independientemente de cuando tú vas a la universidad y un examencito que te dan y que para chequear, para qué estudiar, eso no tiene ningún tipo. ¿Y en tu familia de orientado? Lo que pasa es que yo me crié en una familia, si se quiere, disfuncional, era mi mamá y mi mamá siempre me permitió esa libertad. Pero tu mamá no es profesora. Sí, pero mi mamá siempre me permitió como esa libertad de ser lo que yo quería ser y yo decidí en principio en mi juventud trabajar en un taller de desabolladura, ella me respetó eso, luego vine a trabajar en los medios de comunicación, me respetó eso, aunque te aconsejaba, pero normalmente los hijos, a quien menos escuchan es a los padres. Pero si en la sociedad, por ejemplo, si en los grupos, tú entiendes, hay una persona, un líder, un dirigente que te orienta, pago por el Estado, que le te da seguimiento a los jóvenes, tú puedes conseguir otra cosa. Pasó en el aguacate, pasó en el aguacate, entonces si te van ahí, el nivel de delincuencia es mínimo y el nivel, por ejemplo, de profesionales ahora de la juventud es mucho más alto. ¿Por qué? Porque en un momento se trabajaron unos grupos que le daban seguimiento a los jóvenes y que los motivaban a estudiar o a trabajar y que había un seguimiento constante. Lo que pasa es que si eso no se hace, la juventud queda suelta. Por ejemplo, ¿cuántos de estos jóvenes están estudiando? Quizá uno. Aquí tenemos tres jóvenes ahora mismo, quizá uno está estudiando. Pero hay que identificar por qué los otros dos no están estudiando, cuál es la falta de motivación, qué es lo que ha provocado que no sigan estudiando y además de tratar de formarlo en una área donde haya un potencial empleo. Nosotros no podemos seguir estudiando aquí formando maestro y abogado solamente. Aquí hay que tratar de formar, por ejemplo, veterinarios. Aquí hay que tratar de formar agrónomos y hay que tratar de formar otras áreas y otras personas para que tú, cuando terminen, ¿verdad?, tengan su trabajo. ¿Quién es el encargado de eso? El Estado, que le debe decir, por ejemplo, a Víctor Párez de que es el camarógrafo, mira, si tú me estudias veterinaria, tú tienes un empleo seguro conmigo, pero eso es el Estado que tiene que determinarlo. Ustedes vieron un mensaje que había en la prensa de, creo que fue, somos pueblo, o no, somos pueblo, quejándose de que había una especie de evaluación hace ya dos o tres meses para accesar a impuestos internos y hay una especie de descontento con los nuevos aspirantes a trabajar, porque en las evaluaciones no pasaron. Mira, hay una situación, hay una situación acá, yo creo que en tu comentario tú olvidas a la familia. Yo pienso que la familia es importante en términos de orientar al muchacho hacia conseguir metas particulares, o sea, no es que tú le impongas, es correcto eso que te decía, que hacía tu mamá contigo, déjalo ser, déjalo ser, pero no puedes soltarlo total y definitivamente. Yo a los míos se lo digo, yo tengo cinco y yo a los míos se lo digo. Estudien, háganse de una profesión, ya yo tengo dos que son profesionales, los otros están en la universidad, pero la presión que yo le hago es esa. Háganse de una profesión, yo no le voy a dejar absolutamente nada, porque si logro acumular unos chelitos, lo voy a gastar viajando. Así que no piensen en herencia, no piensen en nada. La única herencia que le voy a dejar es una carrera. Estudien lo que ustedes quieran, pero estudien y háganse, porque eso te permite llegar a cualquier lugar y caer parado, como decía Valbuena. O sea, tú llegas, no es lo mismo que tú llegas, que tú llegues con ilegal a Estados Unidos, pero tú eres un ingeniero en cómputo, como en el caso de Eric. En el caso de Eric. Si se va ahora ilegal, que se vaya a Estados Unidos, es muy probable que allá consiga un mejor trabajo que aquel que apenas fue bachiller y que llegó en las mismas condiciones. Yo estoy seguro que Eric, para poner el ejemplo que tenemos aquí, le va a ir mejor que aquel otro. Entonces, la profesión te permite una plataforma para tú avanzar hacia adelante. Si te la están proporcionando, aprovecha y tómala. Entonces, esa es la prédica que yo regularmente tengo con mis hijos. Pero la familia es importante en esto. Hay muchísimos muchachos que tienen el problema que tú planteabas. no saben qué hacer. O sea, esto no saben. Llega un momento en que no saben para dónde van. De hecho, cuando yo hablo de que está más que identificado el hecho de que el desarrollo de los jóvenes en aquellos que se pueden o se han podido desarrollar, está íntimamente ligado al apoyo que reciben de sus padres. Sí, eso es. Cómo impulsarlo con un motorcito o con un carro, llevarlo a que busque un empleo que necesite. Por ejemplo, uno de los empleos. A mí esa no me gusta. Sí, esa no es factible. Tú sabes por qué. Pero fíjate una cosa. No, no, no. Déjame explicarle. Lo que pasa es, Francis, que es hacia dónde tú vas a futuro. Que está, el estudio recoge. A mí me lo pusieron todo ahí. Mira, el estudio recoge, el estudio recoge que el desarrollo de muchos de los jóvenes está íntimamente ligado al apoyo que reciben de los padres. No significa que estamos hablando de los, porque los ninis son los que reciben todos sin compromiso. Simplemente vivir, 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 disfrutar porque el padre le proporciona. Me refiero, estamos hablando de desarrollo. Si tú haces un esfuerzo como padre y un hijo tuyo está trabajando y el trabajo le proporciona la oportunidad de mejor calidad en pagos, si alcanza a ser un agente vendedor, si está en una compañía farmacéutica y él está internamente o está como mensajero y su padre para ayudar, lo que tiene la oportunidad de ser el visitador a médico para mejor salario, mejor condiciones de vida, le aporta, le ayuda a lograr esos objetivos, pero no es que le esté dando, porque el que le está dando no está recibiendo el apoyo. Oye, el tema de la desocupación, oigan esto, el tema de la desocupación que estamos hablando ahora, hay que verlo desde el punto de vista, desde otro punto de vista. Esa estadística que plantea, que está planteando World Vision, que no sabía que estaba dedicada a hacer ese tipo de, porque World Vision es... Mira, nosotros estamos plagados de una serie de instituciones que su trabajo es ganarse el dinero en base a esas cosas y están aquí metidas, pero no son de aquí. Oye, la tasa de desocupación juvenil en la República Dominicana registró un incremento de un 2% entre enero y septiembre del 2019. De 13 pasamos a 15. O sea, estamos hablando de que en 2019, en vez de disminuir la tasa, aumentó. De desempleo. De empleo, de empleo, de empleo. De desempleo. La tasa de desocupación juvenil en la República Dominicana registró un incremento de un 2%, ah bueno, entre enero y septiembre del 2019. O sea que es algo que viene ocurriendo. Y con la pandemia se incrementa. Exacto, esa era que quería caer. Con la pandemia se incrementa eso. Lo que quiere decir que es probable que el factor pandemia nos haya afectado esos números más de lo que nos debió de haber afectado en el mes de la patria. En el tiempo normal. Lo que significa, espérate un momentito, lo que significa que hay que tomar en cuenta esos datos. Claro. Para poder hacer el estudio. Para poder enfrentar eso, porque se supone que hay una crisis. Y hay una crisis que viene estructural, ancestral para nosotros. Señores, yo escucho mucha gente que después de los 40 años no le dan empleo a nadie. Entonces, pareciera que tenemos una vida útil muy corta. Cuando yo puedo disfrutar hasta los 60 o 70, dedicar mi experiencia en un empleo y que a mí se me respete. Entonces, las políticas no están diseñadas para conservar el empleo ni para promover el empleo. Entonces, tenemos un problema nosotros. Y el Estado, que hace un esfuerzo cada cuatro años, porque cada cuatro años se incrementa. Eso constituye discriminación. ¿Tú sabes quién dirige entonces el Estado? Pero fíjate, es que hay una discriminación, porque te voy a decir algo. El individuo que alcanza una edad tiende a tener mayor respeto, más conciencia, a conservar lo que tiene, porque no se quiere ver en la calle. Y medio de madurez, claro. Entonces, esa madurez, esa experiencia, creo que crea otro compromiso. ¿Cómo pasa con los impedidos físicos? Emplear un impedido físico y darle la oportunidad de desarrollo, de que él se sienta que es útil, que no es una carga, ni para la sociedad, ni para su familia, crea un individuo con características de fidelidad a su empleo y de compromiso y de cumplimiento de horario, por encima de la media de lo que son supuestamente normales. Una llamada, tenemos una llamada. Pero no hay política, le tienen miedo a tener a un impedido en una empresa. Buenos días. Adelante, buenos días. ¿Cómo está? Feliz. Principio de semana. Es referente a lo de Yayan. Yo recuerdo muy bien cuando trabajaba en el taller de saboyadura. Sí. Una vez tuvimos un accidente, veníamos de la discoteca y venían como cinco muchachas. Y llegamos al taller, el señor llegamos y recibió y las muchachas le dijeron, no, pero usted no es muy aparente, usted no es para estar en el empleo, usted tiene que tomar la televisión. Y llegamos a la tele y hablamos con él y mira dónde está en televisión. No, porque no, sino su figura física. ¿Me entiendes? Qué vaina. Y esas féminas abogaron porque no estuvieron en la televisión. Qué vaina. Y Yayan están casadas, pero quiero una gracia, lo que lamentan es que están casadas. Qué vaina, qué vaina. Gracias. Gracias, Gerard. Miren, miren, gracias, Gerard. Miren, con relación a eso, la orientación, porque hay algo y el funcionalismo lo plantea, es el rol, por ejemplo, a propósito de lo que decía Amado, el rol de la familia, ¿verdad? Que es importantísimo. Pero el Estado siempre tiene que estar vigilante, ojo, no estoy diciendo el gobierno, el Estado tiene que estar vigilante de cada uno de esos sectores, porque, por ejemplo, a una persona, a una madre, a un padre que no entiende el sistema, que no entiende ni siquiera cuál es el futuro ejemplo de sus hijos, tú no le puedes exigir que le planifique la vida a sus hijos cuando ellos quizás no ni siquiera pudieran planificar la ley. Entonces, el Estado que sí sabe de planificación, que sí sabe qué es lo que hay que hacer, es el que tiene que orientar. Por eso yo digo que hay que conocer, que hay que estudiar a la juventud, identificarlo de manera individual. Fulano, ¿por qué tú no estás estudiando? ¿Qué es lo que te hace falta para estudiar? Mira, yo te hago una propuesta. Cuando digo en este sentido, estoy hablando como si fuera el Estado, y yo te voy a hacer una propuesta. Si tú me estudias agronomía, tú tienes un trabajo seguro desde que tú termines. Si tú me estudias veterinaria, tú tienes un trabajo seguro desde que tú termines. Pero aquí hay gente que estudia, por ejemplo, magisterio, y que después no pueden hacer nada, que andan con chando ahí, y que hay gente que estudia. ¿Pero por qué? Porque el propio sistema lo limita. Por ejemplo, si no es parte del partido o de un canchanchan, de un grupo, no le dan oportunidad. ¿Qué debe hacer el Estado? Tratar, como hace China, como hace Brasil, como hace México, de traer empresas aquí que utilicen la fuerza laboral de la República Dominicana. Pero también tenemos que tener el deseo de trabajar. Las zonas francas son para eso. Por ejemplo, aquí yo no veo por qué no tratar de traer, por ejemplo, empresas grandes que vengan a ensamblar aquí. Vehículos. Vehículos, por ejemplo, como sucede en Brasil, como sucede en China, como sucede en México. Nosotros podemos tratar de que empresas instalen, mediante concepciones, mediante, no sé, ya los economistas sabrán cómo hacerlo. Ahora, tú sabes que en poco tiempo estaríamos como la India. Las empresas aquí, la India, por ejemplo, claro, lo hacen básicamente por la cantidad de habitantes que tiene. Y es el que tiene más jóvenes actualmente. Pero la República Dominicana debe atraer, además del turismo, tratar de atraer empresas para que utilicen la fuerza laboral de la República Dominicana. Porque tampoco podemos decirle al gobierno que saque empleo de donde no lo hay. Yo creo que tenemos que rediseñar el pensamiento de la fuerza laboral. La fuerza laboral que incluso está en el abandono en muchos aspectos. Te voy a decir el tema construcción y agrícola con respecto a la ley. El 80-20 aquí no se cumple. En cambio, se emplea al extranjero sin ningún tipo de control. Pero están los dominicanos dispuestos a asumir ese 80%. Pero tú crees. Y alarlo, asumirlo para la cuarta parte. Mira, hay que motivarlo porque lo vamos a tener en concho y en una esquina hacinado jugando dominó. Y ahí es que está, porque fíjate una cosa. Le está haciendo más atractivo al joven esa burbuja a la que pertenece. Que se acuestan, se levantan, se juntan con el mismo equipito. Pensando nada, solamente buscando alucinaciones, alcanzar cosas rápidas. Ahí empiezan a delinquir, ahí empiezan a usar vicios, ahí hacen de todo. Porque esa desorientación, esa falta de acompañamiento que hablaba Amado de la familia, es una bomba de tiempo. Pero resulta que se contrasta con la no política de incentivo a ese sector, de garantías mínimas para accesar. Entonces nosotros tenemos un problema que hay que enfrentarlo. ¿Sério? ¿Sério? Señores. Porque lo está padeciendo todos los jóvenes. Vamos a la pregunta del día. ¿Cuáles considera usted son las causas del desempleo juvenil en el país? Háganos el feedback. 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Vamos a...